Lente Regional, noticias y opinión. Gracias a toda la comunidad del Lente Regional y sí, básicamente el anuncio es como de gerente, es un deber que me atrae a mí de manifestar e informar a toda la comunidad del departamento y más especial al municipio de Florencia que debido a las situaciones que viene presentando tenemos en esto químicos o elementos necesarios para tratar el agua hasta el 30 de mayo, que se están haciendo todas las gestiones con la alcaldía, elementos gubernamentales para ver cómo se hace un corredor, un corredor humanitario para lograr traer esos insumos principales, uno que es exactamente el que estamos más escasos, que está en el municipio de Aipe, en el departamento del Huila. Ingeniero, ¿qué decía la gente por estos días? Todo el tiempo hay rumores que se va a ir el agua, que 8 días, 15 días, ¿qué se le puede decir a la comunidad? Pablo, yo ya tres meses aquí, ha llamado gente preguntando, inquietas, que se va a ir el agua, que la van a quitar, me llaman a mí personalmente, yo los invito a que crean en nosotros, nosotros en una página oficial de la empresa Cervat, a esa página, créanle, ahí les estaremos avisando, cuando tuvimos los percances que yo había tenido dos aquí en la empresa, así sea en la noche, a alta hora de la noche, estamos sacando el comunicado con anticipación, informando a toda la comunidad, crean en la información que sale de la empresa, más no en todos esos rumores que generan en toda la comunidad de Florencia. Ingeniero, ¿qué químicos son los que se necesitan? ¿Cuántos de los que no ingresan a la ciudad? Los químicos nosotros venimos trayendo con frecuencia de una durabilidad más o menos de unos tres meses, afortunadamente ya nos cogieron como a mitad, tenemos uno para este resto de mes, y lo otro que nos compete es que, Juan Pablo, por la calidad del agua, en ese tiempo de invierno, más turbia se vuelve el agua y es el químico que estamos utilizando con mayor frecuencia para el tratamiento de esta agua. ¿El mensaje es tranquilidad? ¿Habrá agua potable sin problema durante estos días? El mensaje es de tranquilidad, de paciencia, que tomamos esto con conciencia, que no les va a faltar el agua, que si les llega a suceder alguna cosa extraordinaria, nosotros mismos nos encargaremos de informar por nuestra página, con ustedes, ante ustedes tenemos un contacto directo con ustedes para avisarles también de la situación que se presenta, nosotros mismos estaremos informando de la situación que se está presentando, hasta ahora tenemos como garantizar de aquí a fin de mes, tenemos 15 días todavía para hacer la gestión de traer ese producto, ya hemos hablado con la empresa que nos suministra el material, estamos haciendo unas gestiones para poder traer ese químico, ellos manifiestan tener mucho riesgo, temor de traer en sus tanques, estamos haciendo otra gestión con unos camiones para unos tanques parciales de más o menos de mil litros cada uno, traer unos ocho tanques de esos para unas 10 toneladas que nos alcanzan por unos 10 días más y seguimos en ese proceso de seguir gestionando para no dejar sin buena calidad el agua en el municipio de Florencia. Muchas gracias, es el gerente de la empresa de acueducto de Florencia, el ingeniero Diego Ramírez, quien confirma que por el momento no hay problemas con el suministro de agua potable en la capital de Caquetá. Las reservas que se tienen durarían hasta el próximo 30 de mayo, sin embargo se hacen gestiones para que un corredor humanitario permita el tránsito de esos químicos y no se registren dificultades en la capital del departamento. Además, el llamado a la comunidad es a la paciencia y además a creer únicamente a través de líneas oficiales, como dice el gerente, a través de la página de CERBAF y también de los medios de comunicación. Los rumores que salen a través de redes sociales no los atiendan. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único. Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, Segundo Piso, Local 206-207. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial, 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 Centro Comercial,